Hola a todos. Ira. Soy madre. Nadie puede tocar a mi hija. Yo nunca permitiría esto. Sahra. Lo prometo. Me portaré bien a partir de ahora. Díselo a esa tía. Así no se enojará contigo de ahora en adelante. Ira. Nadie se enfadará conmigo, ¿vale? No pienses en esto. Orhan. Fue mi madre quien cruzó el límite. Sultán. Empieza a limpiar. No pierdas el tiempo. Ira. ¿Sin guantes? Sahra. ¿Te quemaste las manos, mamá? Ira. Por la noche me aplicaré crema y mi mano sanará. No te preocupes, niña. Sahra. Está bien. Orhan. Ira. Afife se volvió loca cuando vio a Sahra. Afife quería golpear a Ira. Ira demostró que Afife no puede tratarse mal a ella ni a Sahra. Ira llamó cruel a Afife. No olvides poner un emoji de corazón en el comentario para Ira. Una madre fuerte. Ira dijo que nadie puede tocar el Sahara. Sahra es consciente de que su madre está sufriendo. El corazoncito de Sahra no soporta la tristeza de su madre. Afife continúa torturando a Ira. Afife primero hizo que Ira limpiara toda la mansión. Más tarde, Afife hizo limpiar el sótano de Ira en el sótano. También le pidió a Ira que limpiara el suelo con las manos desnudas. Ira trabajó continuamente durante dos días. Por esta razón. El poder de Ira se acabó. Ira se desmayó. Orhan abrazó a Ira y evitó que cayera al suelo. Deja que Ira le cuente todo a Orhan. Afife ya no debería oprimir a Ira y Sahra. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. La ira de Afi aumentará aún más porque Ira se opone a Afife. Ira y Orhan se encontrarán. Orhan dice que Afife es quien tiene la culpa y que aprueba el comportamiento de Ira. Sin embargo, Afife seguirá haciendo el mal.